Hola, mi nombre es Diana Micheli Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el vídeo hoy vamos a hablar acerca del sangrado de implantación. Les voy a dar unos tips de cómo diferenciarlo de una amenaza de aborto como tal o de una menstruación. Si te interesa saber de otros temas de ginecología o de embarazo, recuerda que subo vídeo o vídeos cada semana, así que si no estás suscrita a mi canal suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo alguno de mis vídeos y estés al tanto de todos estos temas. El sangrado de implantación se puede presentar en el 30% de las mujeres. El hecho de que a ti te haya dado en algún embarazo no quiere decir que en todos los embarazos te va a dar, puede dar en alguno de ellos o en todos. El sangrado de implantación no es como tal un problema para el embarazo, no tiene pues ningún tipo de repercusión. Este sangrado se suele dar típicamente entre el día 6 al día 10 después de la fecundación, es decir, 6 a 10 días después de que el lóbulo y el espermatozoide se unieron, teniendo en cuenta que nosotros después de la relación sexual podemos tener la fecundación hasta unos 3 días después, 72 horas después de la relación sexual. Esto quiere decir que entonces el sangrado de implantación se puede presentar desde los 6 días después de esa relación sexual que nos embarazó hasta máximo los 13 días después de esa relación sexual, tomando en cuenta, sumándole esos 3 días que puede llegar a demorarse más en darse la fecundación. Si quieres más exactitud en cuanto a cómo es ese proceso desde la fecundación hasta que la prueba de embarazo se hace positiva y todo eso, les hice un vídeo que se llama hormona del embarazo, beta-HCG. Se los voy a dejar aquí para que lo vean porque les explico bien cada día hasta que se hace positiva la prueba cómo es ese proceso. Pero así, a grandes rasgos entonces de la relación sexual, podemos o embarazarnos al mismo día o hasta máximo los 3 días siguientes. Eso haría que entonces la implantación como tal de que ese óvulo y ese espermatozoide viajen a implantarse, esa implantación se puede estar dando hacia los 6 a máximo 13 días después de la relación sexual que tuvimos que nos embarazó. Es decir, que sangrados después de esos 13 días de esa relación sexual ya no son sangrados de implantación y pueden ser sangrados ocasionados por ejemplo por pequeños hematomas, amenazas de aborto. Ya son llamados como tal amenazas de aborto. Ya les voy a profundizar un poco más en eso. Pero entonces, ¿por qué se presenta el sangrado de implantación? Como para que entendamos que no tiene pues mayor problema. Cada mes igual nuestro cuerpo está preparando esa camita para que el bebé se implante. Cuando no hay embarazo, cuando no se implanta, entonces lo que nosotros arrojamos precisamente es esa camita en la menstruación. Nosotros lo que nos baja es precisamente esa camita que estaba preparando tu cuerpo para la implantación. Pero cuando sí hay la fecundación y entonces se dirige ese óvulo fecundado a esa camita a implantarse, esa camita, ese colchoncito está muy vascularizado. Es decir, tiene muchos vasitos que le dan como nutrición. Cuando empieza el proceso de implantación, entonces a medida que se empieza a adherir, muchos de estos vasitos pueden tener ruptura. Pero obviamente el área es tan, tan pequeña donde él se está implantando, porque no es en toda, toda, toda esa camita. Esa área pequeña donde él se está empezando a implantar, hay algunos vasitos y de esos vasitos puede sangrar, pero no son mucho. Entonces, lo que se puede sangrar son pequeñas gotas en ese proceso. Entonces, el proceso de implantación dura más o menos unos dos días. Pues el proceso en el que se puede dar este sangrado como tal. Entonces, son más o menos unos dos días en los que no todos los días, los dos días está sangrando, sino que puede por decir, empezó a implantarse aquí y ahí sangró por decir un vasito. De pronto al ratico, otro vasito. Y así en el proceso durante esos dos días. Entonces, puede haber un sangrado más o menos de algunas horas y de pronto haber un espacio en el que no sangres. Es por esto que entonces el sangrado puede darse como de manera intermitente. El sangrado más o menos puede durarte unas horitas, luego después quitarse un poquito, luego dar otras horitas o solo por eso puede durar simplemente unas horas o un máximo de hasta tres días. ¿Por qué puede durar hasta tres días si dije que el proceso de implantación solo son dos? Lo que pasa es que es como el proceso de escurrimiento como tal. Ya no es que en el tercer día ya no se está sangrando como tal, sino como que está saliendo lo poquito que quedaba. Pero ya el sangrado como tal activo no va a durar tres días. Simplemente son dos días en los que pueden haber sangrados, pero puede durar hasta un tercer día en tu cuerpo, tú notarlo, por el hecho de que aún está como saliendo, escurriendo desde allá donde él se está implantando, está saliendo esas pequeñas goticas. Cuando el sangrado es abundante, el sangrado suele ser rojo, pero en el sangrado de implantación, el sangrado como es escaso, casi no tiende a bajar rojito. De pronto al principio cuando llega puede estar un poquitico rojito, pero la mayor parte del tiempo va a ser como más bien cafecito. ¿Por qué? Porque entre más se demora la sangre como en bajar esa gotica hasta afuera donde tú lo ves, en ese proceso va ocasionando un proceso que se llama oxidación y entonces ya la sangre se va poniendo como negruzca, como cafecita, como más oscurita. Pero es porque entre más lento va bajando, más tiempo tiene de ponerse así como más oscura. Así que lo que tú puedes ver externamente es inicialmente de pronto una pintica rojita, pero después más que todo como un sangrado más cafecito, más oscurito y escaso, que es intermitente durante el día y que puede durar un máximo de hasta tres días, pero siendo un poquitico más escaso en el tercer día. Teniendo en cuenta que durante la menstruación como tal se cae todo ese colchoncito, hay mucho más sangrado uno, dos, puede estar más asociado con dolor, mientras que en la implantación como es algo como tan pequeñito no suele haber mucho dolor, algo mucho más leve si es que lo hay, la mayoría no lo va a sentir, pero digamos que si es que llega a haber algo dolor no se compara con lo que se sienta con la menstruación. En esa mujer suele doler un poco más cuando les llega la menstruación a que al sangrado de implantación. Entonces con la menstruación es más poco, es más intermitente que la menstruación y el color en la implantación suele hacer cafecito. Como les dije en el vídeo de la hormona del embarazo, la prueba de embarazo como tal no se hace positiva sino hasta más o menos unas 48 horas después de la implantación. Es decir, que si tú te haces la prueba de embarazo durante el sangrado de implantación es altamente probable que te dé negativa porque todavía no ha empezado a liberarse esa hormona que se libera es una vez el proceso de implantación está un poco más dado. Entonces una vez él se implanta ahí sí se empieza a liberar esa hormona del embarazo hacia la sangre y ya entonces ahí sí nos puede dar positiva más o menos hacia las 24 48 horas de la implantación. Entonces si ya la prueba de embarazo la tienes positiva y está sangrando no es un sangrado de implantación, sí, porque éste se suele presentar es antes de que incluso la prueba de embarazo de el positivo. Entonces tips para que tú digas no esto entonces es una amenaza de aborto porque no ya no puede ser catalogado como sangrado de implantación. Uno porque ya pasaron más de 13 días desde la relación sexual en la que te embarazaste entonces ya definitivamente ya la implantación ya se dio entonces ya no tienes por qué estar sangrando. Dos ya te dio prueba de embarazo positiva hace días o hace una semana o no sé entonces ya definitivamente tampoco es sangrado de implantación puede ser una amenaza de aborto. Esto no es para que se me asusten lo que pasa es que durante el primer trimestre tienden a haber muchos sangraditos que nosotros todos los tenemos que catalogar como amenazas de aborto a excepción pues de estos sangrados de implantación todos los de después de este margen de tiempo todos los catalogamos como amenaza de aborto porque aunque la mayoría quedan allí como amenaza de aborto no se convierte en aborto de todas maneras tenemos que hacer los estudios pertinentes como una amenaza de aborto. Es probable que incluso si te realizan la ecografía muy tempranamente ya les he dicho que inicialmente ni siquiera se ve el embarazo por ecografía así que es muy común que si sean sangrados muy cercanos a esta parte del sangrado de implantación pero que ya no estamos en ese margen de tiempo sino más adelante es probable que aún ni siquiera se vea por ecografía o apenas tengamos un pequeño saquito muy pequeño entonces solemos hacer ya más la evaluación de cómo está siguiendo el embarazo es por la hormona del embarazo por los niveles de la beta hcg y por eso les hice un vídeo al respecto de cómo evaluamos el embarazo en esta etapa. Si ya tenemos un poco más de tiempo y lo podemos evaluar incluso por ecografía es muy probable que aún así tengamos saquitos muy pequeños que aún se nos pase por ecografía y no veamos pequeños hematomas que son como los causales de estos tipos de sangrados escasos poquitos pero que no son de implantación como tal como nosotros los catalogamos ya son sangrados de pronto por pequeños hematomas pero ya en este caso no es tan inofensivo o tan inocuo como los otros porque el sangrado de implantación no tienen ningún tipo de repercusión o consecuencia ni es nada traumático ni es nada mientras que los sangrados por hematomitas aunque sean pequeños si hay un pequeño trauma así de pronto no sea algún riesgo muy alto de pronto sólo es un hematoma tan tan pequeñito que vemos que el riesgo pues como tal para el embarazo es extremadamente bajo pero ya aquí empieza a haber algún tipo de riesgo entre más grande el hematoma o pequeños desprendimientos que hay de las zonas donde él se está ya no sólo implantando sino como que él se está adhiriendo bien a todas las paredes de tu útero y ya se está formando la placentica y todo ya estas áreas pueden haber pequeños traumas que sangren pero ya son amenazas de aborto entonces en todos estos sangrados después de a pesar de que son muy frecuentes el 20 30% de las mujeres presentan sangrados en primer trimestre ya estos sangrados no son los de implantación simplemente ni son tan inocuos como este sino que ya pueden tener algún tipo de consecuencias y les hacemos más exámenes más seguimientos de que la mayoría de pronto no sea nada relevante pero ya uno les coloca como mucho más atención mientras que el del sangrado de implantación pues ah bueno un sangrado de implantación no pasa nada 30% de las mujeres lo tienen y no pasa nada entonces esto para que me diferencien entre sangrado ya después de estos 13 días de la relación sexual lo que ya se empieza a ver saquito en la ecografía es decir ya ya definitivamente la implantación ya pasó ya todos esos sangrados de ahí en adelante no son sangrados de implantación son amenazas de aborto hay que tratarlas como tal por más inofensivas que sean ya carrían algún tipo de riesgo así sea escasito poquito lo que sea pero ya tienen un poquitico más de riesgo por en comparación con el sangrado de implantación que no tiene ningún y entonces después del sangrado de implantación la prueba de embarazo nos debe de dar positiva los 23 días ya debe de dar la prueba de embarazo positiva es decir que si tú tuviste un sangrado tú piensas que es de implantación tú piensas a desprobable me da por cuentas yo tuve una relación sexual es probable de pronto esté en embarazo tienes que dar un margencito de unos días después de ese sangrado para hacerte la prueba de embarazo porque si te la haces inmediatamente no va a dar todavía entonces si ya ha pasado por decir una semana de ese tal sangrado de implantación y tú te haces la prueba y es negativa es negativa o sea no estás embarazado eso no fue un sangrado de implantación entonces fue de pronto algún disbalance hormonal que tuviste un digamos no una menstruación normal como la que tú esperabas pero pudo haber sido algún tipo de menstruación algún ese colchoncito igual de pronto se salió de manera desigual no como antes tuviste algún desbalance hormonal que hizo que no se cayera todo ese colchoncito de una sino por partes o algo así entonces esos son otros tipos de sangrados pero no es un sangrado de implantación entonces si creíste que tuviste un sangrado de implantación y digamos a la semana te hiciste la prueba de embarazo y es negativa no estás embarazada o ese no fue pues entonces un sangrado de implantación espero que así entonces quede mucho más claro la diferenciación entre amenaza aborto menstruación y sangrado de implantación eso es todo sigan viendo mis vídeos para que aprendan mucho más chao que está muy bien